La honra y la gloria del Señor. Porque de tal manera amo Dios al mundo, dice la palabra del Señor, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero su Hijo se fue, hermanos, ascendió a la diestra del Padre. Ahora el amor de Dios se ha manifestado en el apóstol del Señor. Señor, nosotros podemos decir, porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha enviado un apóstol de Jesucristo. Porque él es, hermanos, el intercesor. Él es el que nos une con Cristo. Qué hermoso es entender esto, hermanos. Lo entendemos otra vez, hermanos, porque hay una obra en nuestro corazón. Esa obra, hermanos, hay que cuidarla. El día que dudemos de la elección, entonces sí se acaba todo. Porque ahí depende, hermanos, la salvación. El día que dudemos de la elección, entonces sí se acaba todo. Porque ahí depende, hermanos, la salvación. El tema de la apostasía. Para que los hijos de Dios aprendan a identificar, hermanos, a los apóstatas. Están oyendo, escuchando a los apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Un ex hermano que perdió la fe. No sabe. Y cada hermano bautizado y cada hermana bautizada, celosamente debe de cuidar su fe. Celosamente debe de cuidar su alma. De pelear. De luchar. De batallar. En contra de quien sea. Sean, hermanos, algunos familiares. Sean, hermanos, personas a las que yo he querido, estimado, apreciado por mucho tiempo. Pero que hoy son apóstatas. Hermanos, debo de ser un enemigo de un apóstata. Sea hombre o sea mujer. Sea mi padre o sea mi madre. Sea mi hijo o sea mi hija. Sea quien sea. Yo debo de pelear ardientemente por mi fe. Así habla el Espíritu de Dios y dice. Hermanos, que debemos nosotros pelear ardientemente por la fe. Vamos, hermanos, a considerar nosotros que una apóstata es un peligro en potencia. Un peligro en potencia, un peligro en potencia. Un peligro en potencia. Un peligro en potencia. Un peligro, hermanos, gigante. grandioso decimos en potencia por lo siguiente atenta contra el trabajo que arduamente el santo apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García está realizando por todo el mundo ¿o está contento? y es que hermanos atiende el grupo puede haber alguna apóstata ¿o no? puede haber dos puede haber tres o más yo no sé porque tú y yo lo único que vemos es la apariencia tú miras a la hermana que viene con su vida por fin ¿impíos? ¿qué tienen los apóstatas? veneno hermano ¿se puede tenerle confianza a una voz? no ¿a una víbora de cascabel? no no hermano hasta escalofrioda ¿o no? hasta escalofrioda cuando uno mira una hermano cuando oye el cascabel de una víbora que se está acercando ay hermano que agarro un palo un una pala algo para matarla sí o cuando menos dice el hermano ¡corre! así debemos de correr y si podríamos dar desde la cabeza hermano y correrlo ay hermano pero es mi hijo el apóstata es mi hijo pobrecito de mi hijo pero es mi padre es mi madre el señor la reprenda se rompe y es un apóstata y es un enemigo porque el apóstata es enemigo de Dios enemigo de la elección de Dios dice el espíritu de Dios a ellos aborrezcolos con perfecto odio tengo los por inúdicos y dijimos sea quien sea a ver nosotros hermano tenemos que cortar nosotros si nos queremos salvar nos tenemos que alejar de quien sea sea hermano sea hermana sea amigo sea pariente hermano sálvese quien pueda a ver Jesús vienen a espiarnos han entrado encubiertamente para bañar a la iglesia debemos evitar a estas personas hermano procura no tener ninguna clase de comunicación con ellos que los incrédulos se convierten en enemigos de Dios apártate de ellos un hermano santo una hermana consagrada nunca nunca debe convivir con un hombre que duda porque ese hombre ya perdió la fe y está en peligro de contaminarte recuerda por lo tanto un hermano santo no debe convivir con un impío es muy peligroso y por tal motivo dice el texto esos hombres era semejante a la gangrena esta enfermedad ya había pasado y con esas palabras ayudaban para que la fe de los hermanos creciera esta enfermedad llamada gangrena cuando alguien la contrae va contaminando gradualmente el cuerpo ya sea una mano o un pie a tal grado que hay que amputar la parte infectada es peligrosa esta enfermedad si hermanos muy peligrosa pues así como la gangrena son las palabras de los impíos si tú hablas con ellos sus palabras te pueden causar mucho daño te pueden causar la muerte espiritual es decir serán hermanos echados a perder que ya para nada bueno servirán y serán un peligro para el que se acerque a ellos es decir serán hermanos echados a perder que ya para nada bueno servirán y serán un peligro para el que se acerque a ellos sean familiares sean amigos o sean vecinos o sean vecinos es peligroso estar cerca de esas personas muy peligroso es mejor que los evites surgió una enfermedad llamada ébola que tiene aterrado al mundo entero las autoridades de salud y los medios informativos indican que cuando alguien se vea infectado de este mal lo tienen que aislar porque los infectados por este virus comienzan a arrojar sangre por diferentes partes de su cuerpo y los médicos que se acercan a atender a los infectados antes de acercarse a ellos protegen su cuerpo con guantes y equipo especial porque lo hacen así los doctores porque este es un virus muy peligroso que pone en peligro la vida de todo ser humano pues más peligroso es acercarse a un hombre que es incrédulo en su corazón y al hablar con él está en peligro nuestra vida pero no la vida de nuestro cuerpo sino la vida de que hermanos de nuestra alma apóstata es aquel que niega la fe tenía fe pero se descuidó se descuidó hoy se revela contradice cambia de opinión cambia de doctrina esto 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 si viene siendo unas características del anticristo el que está en contra de cristo hermanos con acciones con actitud yo porque tengo que andar platicando con el impío con el apóstata tengo algún negocio pues me da trabajo pues hermano no es el único te aconsejo que no vayas a trabajar con él porque de él no es bueno recibir absolutamente nada porque nada es sincero te lo va a cobrar muy caro no lo hagas hermano cuántas de las veces el apóstata está en la casa de una familia uno solo es el apóstata hermanos entonces tenemos que obrar con santidad los tumores en el cuerpo hacen daño son mortales que hay que hacer con los tumores hermanos extraerlos duele duele extraer ese tumor hermano no creas que nada más agarrarlo y sacarlo y ya te queda un dolor es que es mi hijo es que es mi hija y yo la quiero mucho de veras la quieres dijo el espíritu de dios aborrezco los con perfecto odio mi hija y yo la quiero mucho de veras la quieres dijo el espíritu de dios aborrezco los con perfecto odio de veras quieres a tu hijo que vamos a hacer cuando detectemos sintamos que cerca de nosotros hay el apóstata el avisado ve el mal y huye no es un cobarde se aparta el simple el simple va a cerciorarse va a atestiguar y se lleva el daño se lleva el mal que le tenemos que atestiguar a la apostasía tendrás alguna debilidad tendrás alguna situación en tu ser hermanos en tu fe ya un hermano que no asiste ya un hermano que no viene ya un hermano que empieza a ser indiferente en las cosas de dios ya es una señal para que cosa para tener cierta distancia porque ya no ya no es una persona que comparte nuestra fe que comparte nuestros sentimientos no demos esta libertad y facilidad a quien intente dañarnos quizás sea tu familia quizás sea tu amigo quizás sea el vecino la persona más cercana que tienes no concretemos con ellos no hermanos un corazón amagado un corazón hermanos dejado de dios ya nada lo va a poder hacer volver ya es una persona olvidada ya es una persona que renunció a su fe ya es una persona que renunció a dios mismo hay veneno en ellos en su hablar ya es una persona perdida que ya no tiene buenas esperanzas una mala conversación que puede perjudicarnos también se da a través de las redes sociales a través de la televisión a través del radio a través de la prensa escrita y que se van solamente por el amarillismo por el sensacionalismo por poner lo que más venda la nota más hermanos este escandalosa hay páginas hermanos de internet con un contenido inapropiado debemos evitarlo que hablen o en sitios de internet sin curiosear ni rebuscar ni leer o oír lo negativo en redes sociales dan la conferencia que supuestamente representa la justicia en aquel hermanos estado de California ya vieron hermanos su su exponencia tendenciosa el hermano que sigue la doctrina apostólica no dice bienvenido al que no trae la doctrina así que cualquiera que llega para tratar de destruir la fe para denostar al apóstol del señor para difamar a la iglesia no puede ser recibido en un hogar cristiano no pensamos que Dios nos está diciendo que seamos hermanos amodosos si una cosa es ser amodosos otra cosa es cuidar hermano la fe que se nos ha dado a un pseudo defensor a un pseudo este guiador que quiera él según él como defender la iglesia reprendalo hermano denúncialo si te acerques y te quiere decir algo o trate de turbarte denúncialo hermano a las autoridades de la iglesia porque es muy importante que seamos fieles ojalá hermano que Dios como dice un acanto dice sopla el viento y que y que la paja que vuela o no hermanos ese es mi celo hermano lo que siento ojalá que Dios lo rayara de la tierra hermano estos hombres que no han creído en el apóstol de Jesucristo porque son hombres dignos de muerte porque este hombre santo nos ha cuidado con amor nos ha protegido él es el que nos ha defendido de esta manera las hienas ministeriales asusan a la secta fanatizada por eso persiguen y cazan como animales rabiosos a sus propios padres hijos esposos y hasta sus propias madres con tal de quedar bien con los ministros endemoniados y su líder autoproclamado apóstol y el ser más bello del universo o